Alcaldes del área metropolitana de San Salvador presentaron una propuesta para reformar el código electoral, para que se incluya la fotografía de candidatos a alcaldes y al presidente de la república en las elecciones a futuro. Esta reforma le daría más poder al votante, en el sentido de que pueda saber quién es el candidato o candidata a alcalde o alcaldesa de cada uno de los partidos políticos o coaliciones participantes de un evento electoral. Y también debe ser un reconocimiento al trabajo que realizan los alcaldes fuera de la bandera del partido político que representa, en el sentido de que aparezca la fotografía del candidato a alcalde, en el caso del candidato a la presidenta de la república, en el caso de una elección presidencial. La moción cuenta con el respaldo de varias tracciones parlamentarias. La propuesta se estudiará en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Este es un reporte de La Prensagrafica.com